Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, Entonces, ¿Quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro, recibirá la vida eterna. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos dice la segunda lectura de la Carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es como una palabra, como una espada de doble filo, que penetra, que penetra hasta lo más profundo, hasta la raíz del alma y del espíritu, y allí disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Maravillosa definición de la palabra de Dios, esta palabra a la cual queremos abrirnos, esta palabra que queremos que penetre profundamente en nuestro corazón, porque es la palabra que nos da vida. Quien recibe la palabra de Dios, recibe el poder de convertirse en hijo de Dios. Y había recibido la palabra de Dios aquel hombre que se acerca a Jesucristo, ante él se pone de rodillas y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que la palabra de Dios dé fruto en mí? ¿Qué tengo que hacer para volverme hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es la más importante de las preguntas del ser humano. Cuando el ser humano ha recibido la bendición de ser creyente, sabe que no hay nada más importante que alcanzar la vida eterna, y que todo en la propia vida tiene que ordenarse a la consecución de ese fin. Esa es la gran pregunta del corazón creyente, ¿cómo alcanzo la vida eterna? Y Jesucristo le responde a este hombre con una mirada de compasión. Le pide lo mínimo necesario. Tú ya conoces los mandamientos, cumplilos, con eso alcanza. Pero se encuentra con un hombre que está aparentemente dispuesto a dar más, que quiere sentirse más exigido. Y esta es una clave interesante. Dios exige en la medida en que cada uno puede dar más. Al que puede dar 30, le pide 30. Y al que puede dar 100, le pide 100. Como la semilla, una da el 30 de fruto, otra el 100% de fruto. Dios a cada quien le pide lo que cada quien puede dar. Y por eso cuando este hombre plantea la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Jesús le plantea la exigencia mínima. Lo básico, con esto te alcanza. Pero claro, cuando se encuentra con un corazón generoso como parece ser el de este hombre, entonces Jesús sabe que puede pedir más y pide más. Y le dice a este hombre, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y aquel hombre que parecía tan dispuesto a hacer lo que fuera para alcanzar la vida eterna, aquel hombre que parecía tan generoso que quería dar más, cuando Jesús se lo pide. Cuando Jesús se lo pide, este hombre retrocede. Algo que nos suele pasar a nosotros los creyentes. Nos ponemos en la presencia de Dios, pretendemos de alguna manera aparentar ante Dios una mayor capacidad de generosidad y de santidad. Y cuando Dios nos pide, entonces nosotros tendemos como a retroceder. No hay que retroceder. Hay que dar lo que Dios pide. Dios nunca va a pedir algo que Él no dé. San Agustín tiene una expresión, yo no sé si la voy a aceptar exactamente, pero algo así como una oración en la cual le dice a Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. El creyente sabe que todo lo que tiene lo ha recibido como un don, pero sabe también que todo lo que ha recibido como un don no lo ha recibido como un tesoro para esconder, como aquel que enterró los talentos que se le habían confiado. El creyente sabe que el tesoro recibido es para hacerlo que fructifique. ¿Y cómo fructifique el tesoro? Y bueno, poniéndolo al servicio de todos y dispuesto a entregárselo a Dios cuando Dios lo pida. Este hombre fue incapaz. Fue incapaz porque y porque no aceptó este desafío de entregar más. Hace poco, creo que fue hace dos domingos, el Evangelio nos hablaba de si tu mano es ocasión de pecado o tu pie es ocasión de pecado o tu ojo ocasión de pecado, córtalos, arráncalos, porque más te vale entrar sin ojo, sin mano y sin pie al reino de los cielos que irte íntegro corporalmente a la ajena. Hay que estar dispuesto a entregar a Dios lo que de Dios hemos recibido, no para perderlo, sino para ganarlo, porque sólo lo que se le da a Dios se multiplica. Por eso es que el amor, cuando es verdadero, cuando es amor, en el momento en que uno lo da, lo recibe multiplicado. Todo lo que se le entrega a Dios vuelve multiplicado. Es la respuesta que Jesús le da a Pedro. Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, padre, madre, hijos o campos por mí, recibirá el ciento por uno. Es verdad que en esta vida ese ciento por uno es en medio de persecuciones, es decir, que está marcado por la fragilidad de todo, de todo lo temporal. Pero en la medida en que se lo damos a Dios, se convierte en tesoro para la vida eterna. Así que hoy le vamos a pedir a Dios que nos regale la capacidad de comprender que allí donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón. En el libro de la sabiduría escuchábamos esa oración del creyente que le dice a Dios oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de sabiduría. Lo preferí a los cetros y a los tronos y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. Esta sabiduría de la que habla es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el anticipo que mientras vamos de camino tenemos de lo que será la vida eterna. Hay que preferirla por encima de todo. Que Dios nos regale un corazón con la buena intención que tenía aquel hombre que se acercó a Jesús pero con mayor generosidad que la de aquel hombre para que en la presencia de Jesús le digamos Señor, tú me lo diste a ti te lo devuelvo. Como dice esa preciosa oración que se atribuye a San Ignacio de Loyola de ti lo recibí tuyo es a ti te lo entrego. Que nos entreguemos confiados a Dios nunca perdemos lo que a Dios le da más. La vida que le entregamos a Cristo es vida que cayendo en tierra y muriendo es como la semilla que da fruto abundante. Que Dios nos haga capaces de responder al amor de Dios con amor y generosidad. Y que no le no le escondamos nada a Dios. Que no pretendamos escamotearle nada a Dios. Si Dios nos lo pide es porque Él nos lo dio y si Él nos lo dio nos lo ha dado para que de verdad nos haga felices plenos completos. Démosle a Dios lo que es de Dios entreguemosle nuestro corazón y vivamos con alegría ser de verdad discípulos de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!